¡Cámonos chavales! ¿Cómo estáis? Espero que super me haga bien Y ya estoy saliendo de mi pueblo porque... ¿adivináis dónde voy? Sí, me voy a Andorra a darle una pedazo de sorpresa a mi hermano Atac Y no sé, pasar el fin de semana con él y grabar un par de cositas Así que ahora os grabo un poquito de camino ¡Cámonos chavales! Perdonad, perdonad por la interrupción Pero es que quiero que os fijéis en las nuevas camisetas que me han llegado de futbolufo O sea, fijaros en la calidad, tiene el rombo En el pantalón también tiene el rombo Chavales, o sea, quiero que tengáis en cuenta que con el código NINOMESI O sea, no os equivocéis Con el código NINOMESI tenéis un descuento adicional Así que no sé qué estáis esperando A mí me gusta esta porque soy del Fútbol Club Barcelona Pero también me encantan las siguientes que ahora las veréis ¡Dios! ¡Qué locura! Esta camiseta del Chelsea Fijaros aquí, el 3, el escudo del Chelsea Fijaros, o sea, qué barbaridad También tenemos otra camiseta que fijaros ¡Dios! ¡Mirad, esta es mi preferida! Con las tres estrellas y es la nueva con el escudo dorado Vale, a ver, os quiero contar un secreto Y es que la página de Fútbol Lufo Os estamos viendo totalmente loca Tenéis el enlace por aquí Recordad, si queréis camisetas de buenísima calidad Ya sabéis, en el link de la descripción Y chavales, hay un sorpresón Porque por cada dos camisetas que pilléis Una os la regalan Por cada cuatro camisetas que pilléis Os regalan dos Y por cada seis camisetas que compréis Os regalan tres Y por último, cada ocho camisetas os regalan cuatro Así que no sé qué estáis esperando Y echar un vistazo en el link de la descripción Vale, chavales, después de unas cuantas horas La verdad que ha sido un largo trayecto Pero ya falta muy, porque muy poco Eh, sí, fijaros que aquí tenemos La Seu Duryei, Andorra, la Bella ¡Uh, uh! Estamos ya muy cerca de darle la pedazo de sorpresa Atac y ahora os grabaré Cómo cruzamos la frontera ¡Chavales, estamos pasando la frontera! ¡Adiós! Sí, chicos ¡Ay, me voy a tocar! ¡Sí! ¡Y a Andorra! Vale, chicos, voy a grabar Eh, a escondidas Porque está la poli, ¿vale? Pasamos, 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 pasamos Y... ¡Misión pasada, chavales! ¡Vamos! ¡Uh, la poli, la poli, la poli, la poli ¡Uh! La bandera de Andorra Fijaros Manderita de Andorra ¡Chavales, estamos a un minuto de la casa de mi hermano Atac! O sea, ahora os grabaré la reacción de él Porque no tiene ni idea de que voy a su casa de Andorra Así que, chavales, estamos a menos de un minuto Me lo marca el GPS A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Y estamos... Aquí enfrente En teoría ¡Sí! ¡Esta es la casita de Atac 3000! ¡Dios mío! ¡Aquí estamos, gente! Ahora vamos a aparcar y os grabaré la reacción Vale, pues, chavales, ya estamos aquí en la puerta de mi hermano Atac O sea, fijaros la casa Así que, ahora mismo vamos a entrar Vamos a picar A ver si me puede abrir Fujadme, abre, abre, abre A ver Que no te ande mucho, Atac ¿Hola? ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¡He venido a visitarte! Bro, ya puedes entrar Sí ¿Qué haces aquí? ¿Por qué he venido a pasar unos días aquí en Morro? ¿De sorpresa? Sí ¿Con la mochila y todo? Ya, bro, pero qué tirada, bro, ¿qué haces aquí, bro? ¿Qué pasa? Lo hace como un mes que no te veo ¡Ya! Y... de repente haces aquí Claro, aquí tenía ganas de verte Es que a ver, hay alguna cosa que no te he dicho Es que hay unos niños que se hacen pasar por ti y todo eso Sí, no he visto, no he visto ¿Y qué hacemos? Yo soy el real 100% es el real A ver, a ver, a ver, a ver, déjame verte bien Mira, mira No sé, no sé, no sé 100% Mira mi camiseta A ver, a ver, bueno, bueno, te lo puedo llegar a creer Pero vale, eh, te he hecho eso ¿Ves como te dice que había algo así raro por aquí? Bueno, eso es lo falso Vamos a entrar para dentro Vamos a entrar para dentro Porque te lo juro que yo tenía que estar agarrado Bravo, a ver, a ver Sinceramente, la casa cambió mucho Ahora mismo Es una locura Tenemos aquí el cartel de King's Cloud Que pronto veréis que es todo esto Eres tú Y... Y... La tele no estaba Incluso está el setup arriba que es una locura Pero, a ver, ¿has tenido aquí para qué? Para quedarte Mmm... Se podría decir que sí Para quedarte como? A pasar unos días contigo Porque tenía ganas de verte ya que es un mes que no te veo Así que, adelante para ir para el setup otra vez A ver, nos gusta esto, ¿no? Está guapísimo O sea, las tres placas, ¿no? Estás aquí ya de vuelta en casa A ver, sinceramente ya que estás por aquí Y como, a ver, ya veis que estamos aquí pues trabajando bastante Ya empieza el cole, ¿no? Sí, tío, el miércoles comienzo Claro, es que a mí se me ocurre una cosa muy chula Y es si te quieres venir a vivir aquí, Andorra Andorra, ¿estás loco? No, sí Y tengo aquí todos mis amigos, en mi pueblo Y tengo ahí mi familia Bueno, da igual, pero aquí podemos estar nosotros Yo aquí tengo todos los libros preparados y todo Da igual, te apuntamos un poco de aquí No, no, así, amigos nuevos, no, no me gusta ¿No? Que están los abusones aquí en este colegio Ya, pero bueno, sé, me acuerdo que estuviste un tiempo aquí apuntado también Sí, claro, estuve apuntado, pero... ¿Puedes volver? Sí, claro, porque me roban otra vez los bocadillos y todo A ver, no sé, a ver, yo puedo sobornarte si quieres y puedo regalarte Esta plaquita, bueno, la copa del mundial, un par de placas A ver, no, vamos a ver, no, vamos a ver Las placas del millón o no me quedaré Porque tiene mi nombre ¿Me da igual? La dachamos y ponemos el tuyo, ¿no? Sí, niño Messi Niño Messi Niño Messi, no, no A esto, yo creo que es una cosa que... Entonces, a ver, mira, podemos hacer una cosa incluso Tú dices que no quieres apuntarte, ¿no? Claro que no Y si te enseño el colegio antes ¿Y lo ves? Pues... Tú tienes ahora mismo los libros ahí, ¿no? Claro, tengo todo Pues venga, te vienes conmigo que le enseñaremos a la profesora ¿Es la última en la misma que yo? Sí, de hecho es la que tengo yo para el colegio Mira, Spray Grunt Mira Spray Grunt Literalmente, sí, sí, sí Pues mira, escúchame Niño Messi De hecho yo cuando iba al colegio llevaba siempre un peluche Así que tú llevarás esta así, ¿vale? Vale Chulísimo Y la cosa es, como yo conozco a la profesora del colegio Le podemos decir que comparemos los libros y son los mismos Vale Y así ves la clase y todo, ¿vale? Vale Pues acá, pues acompáñame que te presentaré Tu nuevo colegio a partir de hoy Que vivirás conmigo ¡Vale! ¡Vamos! A ver, sinceramente, ¿cómo has visto el colegio? ¿Te ha gustado? A ver, sí, o sea, me ha encantado Los profesores también muy majos Los chavales me han empezado a chocar y eso ¿Y cómo lo ves? ¿Te quedas? ¿No te quedas? Es que yo creo que no, tío ¿Por qué me sigo del colegio mi familia? ¡Pff! Bro A ver, mira, entra para adentro Porque tengo una propuesta Tengo una propuesta que te puede llegar a gustar ¡Pff! Así que, a ver ¡No! Con la pandilla Obviamente, bro Aquí Esta me gusta, esta me gusta Aquí tenemos calidad Esta me gusta La cosa es, hay una propuesta en pie Y es que ¿Cuál? Si tú me ganas Te puedes ir Pero si yo te gano Te quedas a vivir aquí 100% Y te apuntas al colegio Total, te voy a ganar ¿Hacerte? ¿Sí? ¿100%? Sí, hacerte Vale, vale, bueno, pues nada, tú mismo Bueno, a ver, pues de primer reto Porque me has dicho que había 3 de todos Lo ve y dije yo, ¿vale? Que es el que mejor se me da Y va a ser un Nada más, nada menos que Un crossbar O sea, que no... ¿Crossbar challenge? Sí, con el balón, aquí, ¿vale? Vale, vale, lo veo bien, lo veo bien Mira, lo veo como normal, si hueco Deja por aquí la mochila Que va a ser una mochila Que se va a quedar aquí en casa Así que... De hecho aquí tenemos... Hasta el marcador Vale Mira, ahí nos va a poner 3 abuelos Polinesios, tío Yo ya... No sé si me estoy emparrayando Pero... Vamos Ah, vale, no me haces todo el tiro, ¿no? Voy a comenzar No empiezo yo Quita, hombre, empiezo yo Son 3 tiros cada uno, ¿eh? Sí, ya lo sé Va, 3 Yo, yo Vamos Venga, vamos Vamos, chavales Un puntito Me lo voy a poner aquí Y lo tiramos por atrás Vamos Vamos 1-0 Venga, es tu turno, ¿eh? Mira, vamos 1-0 1-0, va, esto es facilísimo Alguien te lo violaría Jin, Tan, ¿sí que? Sí, el integrador ¡Oh! ¡Qué malo! Venga, Jin, Tan, ¿sí que? Jin, Tan, ¿sí que? Fatal, fatal 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 Venga, vale, toca a ti Sinceramente, fatal, ¿eh? Ya lo sé Sí, mira Horrible Ah, hombre, ya Fuera Fuera, fuera Me he quedado un poquito Va, va ¿Sabes? Venga, va, a ver si... 3, 2, 1 Madre Madre mía Es el primer tren, hay que ir con cámara, ¿eh? Hay que ir con cámara que es el primer tren Sí, así Hay gente viviendo ahí dentro Hay un... 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 un transformer Hay una persona, ¿eh? ¿En serio? Sí, que la vas a treventar, tío Un monstruo Es el integrante secreto de la casa Guau Vale, mi turno Y último Si le doy empate Ya Nooo Sí, 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 sí Vamos Qué suerte ha tenido Chu, uno a uno Vamos a por el segundo reto Segundo reto Venga Y el que robe más balones Ganamos ¿Sigue? Venga, va 3, 2, 1 Ya Ooooo Qué tramposo 3, 2, 1 Ya Ooooo Dios mío Bamba, que yo lo digo porque yo lo manda Ya Ooooo Ooooo Ya Venga, vamos Ya Ya Venga Ha hecho trampas Ha hecho trampas Ha hecho trampas Ha hecho trampas No ha hecho trampas Porque vamos, ha dicho ya y estaba ya vamos Ahí giraba Que va, no ha hecho trampas Madre mía 3 Ooooo No, no ha hecho ya Da igual, no, es un tramposo tú No, 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 eso no, eso no Eso no Eso no Rompo el campo Atac, es el mejor de 3 O sea que si te gano, ya he ganado Porque como he ganado ya la primera Pfff Madre mía, amigos Que fatal está esto Va, va Listo, va Si 3 Ya Vamooo Tamposo Ya Ah No ha reventado Tampas Tampas Es imposible Ya No ha reventado Vamos Vamos Más Amigos Amigos yo es que no, no, vamos Yo es que no hablo Paso, paso Está yendo contigo ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Es rollo, es rollo! Sí, sí, sí ¿Y la última? ¡Ya! ¡Vamoooos! ¡Ah! ¡Vamos! He ganado, chaval, la segunda ronda ¡Tamposo, hombre, ya! Hemos quedado patallado Tú ha ganado el primero y yo gana el segundo reto Vale, pues se decidirá todo En este caso de reto que va a ser con un dado Porque tú ha ganado el primer reto y el segundo Así que te cuento un poquito Tendremos que elegir un balón Ciegas Tú estarás con dos balones atrás Y yo tendré que elegir uno Y después tendremos que tirar el dado Para ver cuántos toques tenemos que dar con ese balón Vale, no he entendido al principio nada Pero ahora lo he entendido, me parece bien ¿Sí? Venga Vale Y elijo Vale, perfecto ¡No! Locurón ¿Y ahora? ¿Cuántos toques? Tirotado ¡Dos! Vale, Tachi Tachi, yo lo que puedes Fácilísimo Uno, dos, tres y cuatro Y colado, saco cuatro Así que un punto para Yelma Tres, dos, uno ¡Sí! ¡Dos! ¡Jaja! No me lo puedo creer ¿Y cuantos toques? A ver ¡Uno! Ya está Chufao, chufao, pasa, pasa Tío ¡Pasa! ¡Dos! 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 ¡Para bienísimo, tío! ¡Súperísimo! ¡Y elijo, elijo! ¡Perfecto! ¡Balón de espuma! Bueno, tampoco es tan difícil ¡Para bienísimo! ¡Venga, va! ¡Tiro el dado! ¡Seis! ¡Venga, bro! ¡Suerte, chavales! ¡Seis toques! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ala! Si lo hago bien, bueno, me pongo en cabeza y voy ganando, eh pero bueno ¡Venga, va! Elijo barroques Se me ha ido el control, tío Elijo este ¡Venga! ¡Eterrumpe! ¡Ah! Y cuantos toques No me lo puedo creer ¡Venga, va! Es imposible ¡Venga, va! ¡Imposible! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ese balón se va a tomar...! ¡Qué cabeza, chaval! elige y el hijo o venga 6 con esto aquí vamos va 1 2 3 4 5 3 2 1 venga no lo puedo ver chavales otra vez con este y tengo que hacer 3 vale son 3 topes chavales cabeza se puede si gano tengas a venir aquí para siempre y vendrás al colegio aquí andorra con nosotros así que todo es todo 1 2 nooo vamos te vas sí me voy a mi casa 100% sí bueno a ver me das un poco de pena así que voy a pasar un par de días aquí y lo pensaré pues nada chavales espero que os haya gustado este Este video, una pena, apoyarlo con muchos likes, suscribiros y nos vemos próximamente por el canal si me quedo aquí en Andorra o me voy para mi casa. Chao. Adiós.